El año pasado, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California aprobó los lineamientos generales para la realización de 24 debates previos a la jornada electoral del 2 de junio, 17 de los candidatos a diputados locales y 7 de municipios. Este martes, el presidente del IEBC, Luis Alberto Hernández, afirmó que 5 de los 17 debates a diputaciones locales se efectuarán en Mexicali y el resto en Tijuana, en las instalaciones del IEBC. Siete de municipios, 17 de diputaciones. Los 7 de municipios se van a celebrar en cada uno de estos municipios y los 17 de las diputaciones se van a celebrar 5 en la Ciudad de Mexicali y el resto en la Ciudad de Tijuana, ambas en nuestras instalaciones centrales de Mexicali y en nuestras instalaciones de Tijuana. Recordó que para la realización de los debates a municipios se firmó un convenio de colaboración con la UABC para que coorganice los siete debates. Destacó que ya fue aprobado el formato de este ejercicio democrático y dio a conocer que contarán con tres segmentos denominados Yo Propongo, Yo Respondo y Yo Cuestiono. Básicamente son tres segmentos. Uno que se denomina Yo Propongo, que es un espacio en donde las candidaturas van a exponer sus propuestas en términos generales. Uno que será el Yo Respondo, en donde se tendrán que responder preguntas que formulen la ciudadanía, estudiantes a través de las redes sociales. Y uno tercero que será Yo Cuestiono, en donde lo que se busca es que hay una interacción entre quienes están participando en los debates. El lunes se llevó a cabo el sorteo para determinar dónde se van a colocar los candidatos en el escenario del debate y están trabajando para designar a los moderadores, que serán periodistas de Baja California. Ayer también se llevó a cabo un sorteo de la ubicación donde estarán cada una de estas personas y estamos ya trabajando en la moderación, que serán personas periodistas quienes nos apoyen en esta moderación activa. Un ejercicio parecido a lo que ya tuvimos en otros debates que ha organizado el Instituto de Estado Electoral. Por lo cual, nosotros estamos a toda marcha en estos trabajos preparatorios y pues convencidos que serán instrumentos que permitirán a la ciudadanía orientar el sentido del debate. Por su parte, el rector de la UABC, Luis Enrique Palafox, informó que ya están preparando los escenarios y la logística de los debates a municipios y están consiguiendo a las personas que los asistirán con el lenguaje de señas. En nuestro caso, estamos preparando el escenario, estamos preparando la logística técnica, sobre todo de los debates, el formato, para que se den una idea, el tema de la interpretación en lengua de señas mexicana, quienes nos van a proveer ese servicio para tener mayor accesibilidad a estos siete eventos que estaremos organizando con el Instituto Estatal Electoral. Los siete debates se realizarán del 5 al 27 de mayo, empezando con el de San Quintín y terminando con el de la capital del Estado. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes.